Bueno, hablábamos hace un ratito con Natalia Bolozini, esta carta de personalidades que llamaron a este pedido, esta reflexión a decir, señores, el 19 no es cualquier cosa, el 19 lo que votamos tiene que ver con o tratar de dilapidar 40 años de democracia o ver si nos tiramos al abismo, 47 millones de argentinos. Puede haber sido clara, además no se debe decir, pero bueno, en este sentido, obviamente que por supuesto no voy a votar a mi ley, no lo voy a votar, ni nadie, por suerte que está a mi alrededor, hemos evangelizado lo suficiente, no lo hará, porque soy minoría, porque somos mujeres, porque hay algunas conquistas que hemos sabido conseguir, por honor a esas personas que dieron lo que dieron y en su momento, obviamente, ni siquiera sabemos dónde estamos. Por todo eso. Pero te dije que además en el día de hoy íbamos a hablar con respecto a qué significa, vamos a profundizar un poco, porque hay muchos lugares comunes, muy burdos aquellos también, algunos otros, con respecto al tema de los planes. Vamos a ver, tenemos del otro lado de la línea a Roxana Mazola, ella es especialista en todo lo que tiene que ver con la Asignación Universal por Hijo y los planes. Una medida que sacó Maza en el día de ayer, que si no me equivoco ya está en el boletín oficial. Hola Roxana, ¿cómo estás? Sara y Tomasot, te saluda. Hola, ¿qué tal Sara? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Bueno. Roxana, vamos a, primero, ¿podemos pintar una radiografía de cuando hablamos planes, de qué estamos hablando, de cuando hablamos de planes sociales, de qué estamos hablando, cuáles son los lugares comunes que se caen y los sesgos también? Sí, ahí tenemos que tener en cuenta que, bueno, una es a nivel global la problemática de qué consideramos empleo, quiénes pueden incentarse laboralmente hoy, que eso está en cuestión a nivel mundial, ¿no? Entonces, desde ese marco lo que se plantea es que, por un lado, uno tiene la garantía de derechos en términos de prestaciones no contributivas, por ejemplo, para el caso de la infancia o las personas mayores, que eso es lo que es la Asignación Universal por Hijo, que no entra en el esquema de un plan social o un plan asistencial, que es lo que tiene amplia cobertura en Argentina, ¿no? Entonces, eso sería un caso que entra como una ampliación de prestaciones de seguridad social a la niñez, que eso, nuevamente, no es un plan lo que está allí desarrollándose, y después lo que tenemos son la extensión que se hizo del sistema jubilatorio, que muchas veces por ahí se lo confunde también y se lo mete dentro de la idea del plan social, ¿no? Claro. Y eso es una parte importante del presupuesto. Y después lo que tenemos en Argentina son los programas de inserción laboral para aquellas personas que se encuentran en la informalidad laboral o que se encuentran desocupados, donde ahí es el anuncio que se lanzara en el día de ayer, tiene que ver con el programa Potenciar Trabajo, donde lo que se está haciendo a partir de un decreto oficial que se sancionó es traspasar a esas personas que están bajo el programa Potenciar Trabajo, desarrollando diferentes actividades de contraprestación laboral, al programa de inclusión laboral, para que sucedan dos cosas. Por un lado, poder incentivar la mayor capacitación laboral de quienes son destinatarios de estas medidas, y por otro lado, también tender un puente a la inserción laboral en empleos formales en el marco de diferentes empresas, ¿no? Eso es, hoy por hoy, el programa Potenciar Trabajo lo que hace es complementar un salario social complementario, diríamos, o sea, no es el mundo un salario total, sino que es la mitad de un salario mínimo a quienes se encuentran en situación de informalidad laboral para que a cambio realicen actividades efectivamente vinculadas a la generación de ingresos y de prestaciones de trabajo. Entonces, hoy por hoy, tenemos en Argentina esas prestaciones no contributivas, que no entran como la idea de planes, sino que son garantías de derecho a la seguridad social, como la Asignación Universal por Hijo, como todo lo que ha sido la extensión de las moratorias jubilatorias, y por otro lado, tenemos los programas de inserción laboral, como el Potenciar Trabajo, y ahora, bueno, va a ser el traspaso al programa de inserción laboral. ¿De cuántas personas estamos hablando que tienen el Potenciar? Mira, aproximadamente estamos hablando de un millón de personas, pero esto siempre está muy por debajo de la cantidad de población que nosotros tenemos con problemas de informalidad laboral, diríamos, dentro del país, donde vos hoy es un fenómeno en todos los países de América Latina y a nivel mundial, el crecimiento fuerte de los niveles de informalidad laboral y que las formas de trabajo cambiaron y que por ahí uno no encuentra el formato de un trabajo tradicional con prestaciones de seguridad social, salario y en relación de dependencia, sino que eso ha sufrido un cambio muy fuerte dentro de la estructura, entonces hoy estás hablando de problemas de inserción laboral que tienen aproximadamente 7 millones de personas dentro del país, entonces es un porcentaje de cobertura bajo dentro del conjunto del total. Y sí, lo que tiene una cobertura mucho mayor es, por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo, donde en este caso estás hablando de más de 4 millones de niños que están siendo, cierto, siendo, perdón, más de 4 millones de titulares que están siendo cubiertos a través de la prestación del beneficio de derecho de Asignación Universal, ¿no? Roxana, ¿qué cambia ahora concretamente con el Potenciar? ¿Y desde cuándo? A partir del 1 de enero del año 2024, que entra en vigencia este decreto que se creó, lo que sucede es que por un lado se traspasan del Ministerio de Desarrollo Social, los destinatarios del Potenciar Trabajo al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación para que sucedan dos cosas, por un lado, que se apoye todo el proceso de capacitación laboral e inserción laboral de estas personas y también para que se promueva un puente al empleo para que aquellos empleadores que tomen a personas que fueron capacitadas dentro de este marco perciban, por un lado, este medio salario complementario por un año que lo va a seguir pagando el Estado y el sector privado complementa el otro medio salario que se requiera hasta completar la totalidad del monto del salario acorde al puesto que se tiene. Y por otro lado, también por el transcurso de dos años, los empleadores no van a estar pagando las cargas sociales. Esto es para dar incentivos muy concretos, por un lado, al sector empresario para incorporar a destinatarios de estas políticas y posibilitar la inserción laboral en el empleo formal de estas personas. Y por otro lado, otra cosa que se anunció ayer, que es bien importante, tiene que ver con quienes perciben la pensión por discapacidad que está, no sé, incompatible con permitirles insertarse laboralmente, ¿no? Sí. Entonces, eso también fue otra parte de los anuncios ayer. Y por el otro lado, no sé si planteaste lo que sucede con Puente al Empleo. ¿Es igual que lo que estamos hablando o que es el plan potenciar? No, por eso. Precisamente el programa Puente al Empleo, que es el que se hace en el marco de este traspaso y esta transformación que se va a hacer, lo que hace es dar nuevos beneficios a los empleadores para que no paguen, por un lado, las cargas sociales por el transcurso de dos años de los trabajadores y trabajadoras que sumen y también continuarle pagando la mitad del salario durante un año por parte del Estado, ¿no? Me está escribiendo alguien que tiene un tipo de esas cadenas de café y me dice yo tengo potenciar, para que estoy leyendo, porque si no, no quiero nombrar personas y le dice que paga una parte de la carga y la otra, ¿cómo es el tema del potenciar? Ahora, por ejemplo, una persona que quiera ir a trabajar a un bar. Me dice, no es así como lo está desarrollando. Hoy, concretamente, ¿cómo es? Hoy se está pagando por parte del empleador, o sea, de quien lo tome hay una mitad del salario que paga el Estado y la otra parte la está pagando el empleador, ¿no? A partir de la incorporación... ¿Al cuánto tiempo, Roxana? Porque lo que me plantea es que tardan un montón los chicos en percibirlo. En percibir el beneficio del... Sí, del resto que paga el Estado. No, mira, ahí yo te diría que hay que ver específicamente el Ministerio de Desarrollo Social cuáles son los mecanismos que tiene implementados. Hoy por hoy, la agilidad de pasarlo también al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social tiene que ver con que es uno de los sectores que administra amplios sectores. Después habría que ver bien cuál es el caso específico, qué es lo que está sucediendo, y hacerle la consulta al Ministerio de Desarrollo Social de lo que está pasando al caso puntual. Digo, para correr siempre la situación del caso puntual, de la cuestión más general... Sí, 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 sí. No, te lo pregunté porque me escribieron y... Entonces, concretamente, hoy, además, tengo entendido también por el material que nos llegó acá a los periodistas del equipo de prensa del Ministro de Economía, también hay, en todo lo que tiene que ver con potenciar trabajo, van a haber capacitaciones. Sí, capacitación profesional, formación laboral, también certificación de competencias y mecanismos para fortalecer también los casos de trabajo autogestivo que hoy por hoy se van desarrollando y de otras actividades socioproductivas, sociolaborales o comunitarias que hoy vienen desarrollando estos sectores. Mira, hace unos cuantos años se había hecho una evaluación que mostraba las mayores chances de interción laboral, una evaluación cuasi-experimental que mostraba las mayores chances de interción laboral que da si una persona que se encuentra en condición laboral informal o que por ahí no tiene todavía situación de empleo, recibe por un lado una capacitación para finalizar los estudios básicos, más una capacitación en desarrollo de competencias, bueno, en la sumatoria de todas estas actividades que se aumentan fuertemente las chances de mejorar las posibilidades de inserción laboral en el empleo formal. Eso fue una evaluación que había hecho el Ministerio de Trabajo hace varios años y que se ha tomado como base de evidencia para ver, bueno, qué es lo que conviene hacer en diseños, porque tampoco es sencillo el tema de los incentivos y qué tipo de política pública uno tiene que desplegar por parte del Estado para fomentar la inserción laboral. Y lo que sí se ha demostrado es que la combinación, digamos, de incentivos para la finalización de estudios básicos, para poder incrementar desarrollos de competencias y habilidades o fomentar el fortalecimiento de las prácticas autogestivas, más incentivo al sector empleador vinculado a fomentar la inserción laboral, bueno, es lo que hace que crezcan las chances, medio o más cuasi-experimental, diríamos, de que sea exitosa esa inversión laboral, ¿no? Entonces hoy el Potenciar Trabajo, a partir del primero de enero, tiene estas variables que, en cierta manera, es como un valor agregado al plan. Son un millón de personas. ¿Edades promedio que acceden al Potenciar? Entonces, dentro del Potenciar tenés una gran, una importante proporción de mujeres trabajadoras, por un lado, y después tenés, porque hoy por hoy gran parte de las mujeres trabajan, digo, y eso es un valor que hay que tenerlo en cuenta, y después, por otro lado, tenés edades que están entre los 30 a 45 años aproximadamente. Y posibilidades de, ¿dónde se nota que hay más pedido del Potenciar Trabajo? ¿En qué parte del país? ¿Dónde están más? Casi siempre es en la zona de la provincia de Buenos Aires, en todo lo que es la región metropolitana de Buenos Aires, es donde hay mayor demanda y también en la zona del norte, ¿no? Porque también los incentivos fueron volcados a tratar de ver cómo fomentar mayores oportunidades en aquellos lugares que están más rezagados a nivel territorial dentro de la Argentina. Bueno, entonces, para poner en limpio, ¿cuáles son los tips, digamos, si tendríamos que decir cinco características de valor que le suman al Potenciar Trabajo? Más allá del tema de lo que sucede con las personas con discapacidad, me parece sumamente importante porque sumar no es restar. Pero concretamente con el tema del Potenciar Trabajo, ¿cuáles son, digamos, las tres, cuatro características que vos decís que le suman valor a partir del primero de enero? Mirá, por un lado es que comienzan a desplegarse estas políticas en el marco del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y no en el marco del Ministerio de Desarrollo Social, que es quien tiene mayor cantidad de herramientas y dispositivos para poder fomentar la inversión laboral. Eso es un punto. El otro punto es mayor diversificación en las posibilidades y oportunidades, tanto en incentivos para la persona destinataria de la política, para formarse, para finalizar estudios o para fortalecer el trabajo autogestivo que hoy tiene. Y por otro lado es para el caso del sector empleador, para que tenga incentivos muy concretos, por un lado, reducción de cargas sociales por el periodo de un año y también en términos del pago del salario, el beneficio para estas personas, para que sea efectivamente un puente al empleo. Un puente al empleo. Bueno, Roxana, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí lo teníamos. A Roxana Mazola, ella es especialista en todo lo que tiene que ver con los planes, políticas públicas, me gusta decir a mí, políticas públicas que nos acompañan a igualar un poquito la cancha, potenciar trabajo. Ahí lo escuchaba, son un millón de personas. Bueno, a partir del primero de enero, también un puente al empleo. Perfeccionar esto que tanto plantean, los planes que dejen de ser planes, y también la otra variable, el trabajo, la otra variable, el empleador, que le beneficiamos un poco las cargas fiscales. Es decir, que también la otra variable, la otra variable, y es decir, la otra variable, se al empleo. Gracias.